Una pedazo de broma Bueno, mientras Fapi corta Vamos a poner la mancha ¿Qué habla? No ¡Hola, mi Indy! En el video de hoy Estamos en el canal de Indy Porque os traemos Una pedazo de broma Una cosita que ustedes estabais esperando Y que ya buscabais en este canal Así que nos hemos colado en el canal de Indy ¿Qué traemos, mami? Una pedazo de broma Que ya sabemos que os gusta mucho No podemos gritar porque Indy está dormida Y bueno, ya sabemos que Indy no escucha ni una bomba, vamos Pero por la moca Esto lo vamos a hacer Papi y yo Somos los dos cómplices de esta tarea Despertó Julen ha despertado ¿Seremos capaces de conseguir el reto en el día de hoy? Pues sí, chicos En mitad del video Ya sabéis que tenemos niños, chicos Que no nos dejan de hacer siempre Lo que nosotros queramos Aquí se ha metido el intruso de Julen Y aquí Little Dilan Tenemos que decir que Dilan es un poquito más responsable Un poquito más bueno Se porta mejor Tiene más conocimiento que Julen Y hay que decir Que aquí tenemos el morenito de la familia Que no es como Dilan ¿Cómo es? Pues lo contrario, Dilan Peligroso Pillín Y un poco gran hoja Y yo soy más bueno que todos Y bailo súper bien Madre mía Si vierais como baila Dilan Madre mía Un sorpresón Os vais a sorprender Esperaros y estar atentos al canal Familiar Que ya veréis la graduación de Dilan Que baila súper bien Bueno, chicos Vamos al grano Y os voy a contar Pasito a pasito Lo que vamos a hacer Vamos a aprovechar Que hoy Es la graduación de Indy Y como ella tiene tanta ilusión De graduarse Y llevarse Un vestido súper elegante Y súper bonito Oh, el vestido es de princesa No sé si viste el vídeo En el que ella va a comprar Los vestidos y demás Pues ya, por fin Uy, voy a verlo, ¿no? Ya lo vamos a enseñar Hoy vas a ver el vestido Vamos a enseñarlo ¿Y qué vamos a hacer en ese vestido? Pues lo vamos a destrozar ¡Qué malo, papi! Madre mía No se lo puede decir Si tú quieres ser cómplice Tienes que estar a favor nuestra, ¿eh? Es de nuestro equipo Del equipo de Indy De equipo Pues entonces tienes que callar Vale A ver, chicos No vamos a destrozar ese vestido tan bonito Y tan difícil que fue conseguirlo Ya quiere cambiar la historia Ya se ha arrepentido Ya vamos a destrozarlo Vamos a mancharlo ¿Vale? Pero si yo creo que mancharlo Es peor que destrozarlo, ¿no? Pues lo vamos a manchar con pintaguña Y queréis ver cómo vamos a manchar este vestido de pintaguña Pues quedarse aquí en el canal No vaya ahí No vaya ahí Y dale, ¿a qué le damos? Dilan, ¿a qué le damos? Al like La campionita Es totalmente gratis Bueno, chicos, pues vamos al lío ¿Qué herramientas necesitamos para hacer este pedazo de broma, papi? Primero lo principal Va a ser un pintaguña ¿Vale? Es malte de uñas Y la segunda herramienta Va a ser un pedazo de plástico ¿Plástico? Y la tercera herramienta va a ser unas... Tijeras Tijeras Así que tomar nota de estos tres utensilios Y podéis hacer esta broma en casa Y como he dicho anteriormente Aquí se... ¡Shh! ¡No peres vos, papi! ¡Sí, me ha ido! La euforia que me entran con la broma Como he dicho anteriormente Tenemos pintaguña Plástico Y tijeras Y ahora tenemos una duda La primera duda es Que de todos estos pintaguña que tenemos Hay que elegir un color ¡Para, para, 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 para! Antes de nada Vamos a ver el vestido ¡Pero sí! ¿Queréis verlo, chicos? Dadle al pause Y ponedme los comentarios Si queremos ver el vestido O no No queremos ver el vestido ¡Vamos! Como veo Que hábito De votaros Que sí Bueno, chavales Como veo Que haber votado Que sí Vamos a ir enseñando El vestido Y a decorarlo ¡Vení, vení! Bueno, pues ya tengo el vestido Aquí delante mía Y estamos deseando De enseñároslo Porque sabemos Que eso es muchísimo Lo que les pone por comentarios ¿Cómo es tu vestido? Indy, queremos verlo Por favor Enseñalo A un vídeo enseñándolo Y bueno Ya que Indy no lo ha enseñado Pues lo vamos a enseñar Nosotros Lo tengo aquí Justo enfrente mía Es muy bonito Llegó la hora De que lo veáis A la de una A la de dos Y a la de tres Bueno, aquí Podéis ver El vestido De princesa Espectacular Lleva una raja Aquí adelante Es un vestido De princesa Podéis ver Que así ya Tiene otra figura Su raja aquí Y esto Va así En realidad Así Va completamente cruzado Y por detrás Pues lleva Este trocito De espalda al aire Póntelo tú, mami Ahí Mirad Qué bonito Yo creo que a mí me queda De largo me queda perfecto Si yo estuviera con tacones De largo me quedaría bien El vestido ya está planchado Está dispuesto ya Para que ella se lo ponga Y ahora Viene Lo peor Vamos Bueno Aquí podéis verla Está completamente dormida Entonces Es el momento Perfecto Para Mancharle El vestido Cuando se despierte Se encontrará Con la sorpresa O mejor dicho La vamos a despertar nosotros ¿No? No Tenemos que dejarla todavía Un poquito dormida Más Ah es verdad Dos horitas Tenemos que estar calladitos Dos horitas más menos Es verdad Mira y dos horitas ¿Por qué? Pues a ver Ahora os lo vamos a enseñar Ya En primer lugar Vamos a elegir Un pinta uñas Como he dicho anteriormente ¿Qué color vamos a elegir? Dila Tiene que ser un color Que destaque Con este vestido Entonces Estos rosas Los quitamos Y este Tampoco Nos quedan El verde Y el negro ¿Cuál cogemos, Dila? ¿Cuál cogemos, Dila? El negro Oiga El negro Porque es el negro Como si cada día Al otro Negro Bueno, pues venga Primer paso Para la broma, papi Abrimos el pinta uñas Volcamos en el pequeño plástico Oiga Oiga Y ahora con el pincelito Esparcimos un poco Mira, mira, mira Siguiente paso Pues el siguiente paso Tenemos que estar Dos horitas Ahí es donde están Las dos horitas De sueño De más De indie Dos horitas Tenemos que dejar El pinta uñas Así Para que se seque Completamente Ya tenemos el pinta uñas Muy seco Mira Madre mía Que real va a quedar Bueno, indie sigue dormida ¿Eh? Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Pues Siguiente paso A ver cómo queda eso ¿Eh? Yo hasta que no lo veía Es fácil, ¿no? Sí Qué guay Han pasado Dos horas Dos horas No No, que no Que lo quiere tocar No, que no Vale Ya está Ya, ya Está sequito Y la verdad es que no mancha Mira No Bueno, mientras Fapi corta Voy a ir yo pensando A ver en qué parte del vestido Vamos a poner la mancha Chicos Lo ponemos aquí No, a mí se me ha ocurrido aquí Mira O aquí en el medio Aquí Vale ¿Dónde está mi mano? Pues ahora lo que podemos hacer Podemos sacar la tabla de plancha ¿No? Que ya no sabes si el vestido te plancha O no Ponemos aquí la tabla Hacemos como que estamos planchándolo Y le decimos que Dilan o Julen Han venido y lo han derramado ¿No? Ya está, mami Venga Voy a coger la tabla, ¿vale? Ya tenemos la tabla por aquí Ya tenemos el vestido por aquí Y ya tenemos el enmalte recortado Y bueno, eso no es todo Ahora vamos a sacar el pincelito Y vamos a hacer una cosita Para que quede todavía más real Venga, Dilan Ayúdanos Cómplice Venga, el vestido por aquí Y ahora pues aquí el enmalte Venga, vamos chicos Aquí estamos planchando el vestido Y ahora de repente Venga, suéltalo Madre mía ¿Y aquí el pintaguña al lado? Esto ya es peligroso, ¿eh? Esto puede sufrir el vestido, ¿eh? Esto ya es de mayores Esto ya es cosa de mayores Mira Para mí, el pantalón Madre mía ¡Qué real! Dios, 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 Dios ¡Dios! ¡Qué perspectiva! Mirad desde aquí, chicos Venid Mirad Aquí se va mejor Desde aquí se ve así el brillito Madre mía Le va a dar algo Chicos, ¿sabéis cómo está con la noche de hoy, no? ¿Sabéis cómo está con su vestido? Qué guay Es un día muy especial, ¿eh? Está loca Está contando la cuenta atrás Lleva ya un mes de los nervios Bueno, desde que se compró el vestido Que lleva ya casi dos meses comprado Madre mía Vamos, vamos a llamarla Venga, apenas yo Venga, empezamos a gritar Como si lo hubiese hecho Dylan o Julie Dylan, ahora vamos a decir que lo habéis hecho vosotros, ¿vale? Tenéis que decir que lo habéis hecho sin querer, ¿vale? ¡Ipi! ¡Corre, baja! ¡Baja, que ha ocurrido una cosa! ¡Madre mía! ¡Baja, corre! ¡Problemón, problemón! ¡Que no te va a dar tiempo! ¿Pero cómo lo has hecho, Dylan? Me pinta uñas, tío ¡Madre mía! ¡Indi! ¡Indi, ya te vas a bajar, ¿eh? ¡Corre! Tenemos que buscar a esto una solución, ¿eh? ¿Cómo ha sido, Dylan? ¿Cómo ha sido? ¿Qué? Te estoy planchándote el vestido para esta noche Mira lo que ha pasado ¡Qué habla! Ha sido el niño, ha sido sin querer Ya está, no pasa nada Te ponen otro vestido ¡No pasa nada! ¡Qué habla! Solución hay para todo No se puede hacer nada ¿Has sido, Dylan? ¿Vamos corriendo y no compramos otro? No pasa nada Te ponen otro que tienes un montón de vestidos No pasa nada Ha sido sin querer, ¿eh? Ya está Ha sido sin querer No se puede hacer nada Eso no se quita Eso no se quita Eso es malte de uñas Y negro, Windy Ya está, no pasa nada Cogemos, te pones otro vestido Y si no le hagas corto No pasa nada ¡Qué vestido que he estado buscando este vestido! ¡Meses! Pero bueno No, no falda No, no falda No, no tiene una falda No, no, no No hay solución Ya está No pasa nada No No Encima por delante Negro el pintauñas ¿Por qué hay un pintauñas? Porque Dylan estaba jugando Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¿Y qué tiene que caer en el vestido de la graduación? Ya está Hoy Las cosas que pasan Tiene un montón de vestidos Tiene de brilli brilli Como tú dices Tiene dos o tres Pues ya está Sí, de graduación Ya está No pasa nada Ya está todo esto Creo que eso hay que lavarlo Eso no se quita Eso no se quita Eso no se quita Eso no se quita Con nada ¿No te tengo un producto que se quite? No El es martes La ropa no se quita En la uña se se quita Con aceite de una peor en la ropa no Olvídate ¿Qué habla? Esto es mentira Estoy todavía dormida No, no, mira Te pellizco ¿Eh? Esto no puede ser verdad, tío ¿Ves que tiene que haber alguna solución? Que yo no tengo otro vestido Que yo buscaba este montón de tiempo Te ha pañado con otro vestido Y si no te pones una falda Un pantalón Ya está Pero es que parece Parece que me estoy gastando una ropa Como una falda Un pantalón Y es Pedro que yo buscándolo Pero bueno, ¿qué hacemos? Que lo la abre Que eso no se quita Que si tiene que quitar Que le ponga algo No se quita No se quita Lo he hecho ¿Qué hacemos? Es que justo el día de mi graduación Que no la tiempo Y a buscar otro Vamos a otra tienda ¿A otra tienda? ¿Cómo vamos ahí? Que no pasa nada Que hay más vestido Ya Que no hay más Sin querer Es un niño Él no entiende Yo soy un niño Pero es que... ¿Qué le hacemos? Ya está No te pones así ¿Ya? ¿Querés que ha pasado lloradito? Hombre, es que si no lloró raro Vamos Que lo tenía ahí guardado Un mes guardado Un mes guardado Y ahora lo voy a ponérmelo Me lo plancha Esto no pasa nada No te levantarlo Aunque sea No, es que se raro ¡Tachá! ¡Irocente! 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 ¿Qué es esto? Estamos ahí, ¿verdad? ¡Cámara oculta! Te estamos broma Es una broma ¿Qué es mejor? No lo tolera Que no tiene nada Que tú estás planchadito Y tú Que ya está ¿Qué no lo ha pasado? No te ves, tío Que te lo voy a poner esta noche Tío, en serio Qué lástima La preocupación La irritación Que le hemos dado Ahorita de su graduación Tío, pero si parecía todo real ¿Has visto? Está líquido En plan Tiene brillo, ¿no? Ha sido la idea ¿Qué papi? Ay, qué malo Tío ¿Qué pasa? Que chito rayada Pero bueno, ya está ¿Te alegra o no te alegra? Hombre, claro que me alegro Pero tío Pues ya está Una broma Un aplauso aquí Para los Cómplices Cómplices Dylan y Yule ¡Ya! Y ahora tenemos que disfrutar este vídeo contigo Y ahora sí Nos vemos En el próximo Vídeo 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 Vídeo